Esta canción se la dedico a mi gente de la calle, a toda esa gente que me apoya A los que siempre represento, llevo al cien y llevo coras A las que tratan de opacarme y me tienen de boca en boca A las que viven en un sueño y nunca aceptan la derrota Esta es la nana Y es hora de que entiendas que siempre llega el fin de todo lo que un día comienza Bocanas que aparentes no son los que representan Es hora de atacar, si compas en la renda suelta Todita envidiosa que contra mí no presenta Sumbra como el presidencio de vida y sin defensa La nana, la obra a ti la prende una marcha delante Solo quiero que escuchen, que entiendan y que comprendan Se siente tonto, se las que me tiraron, que mi mano estoy comiendo Las letras van de arriba, no te encuentro entendiendo Sentirlo de calle en tu familia, sigo subiendo Terente como nana, para la fuerte talento Ya es hora de atacar, ruir como metralladora Ya es hora de eliminar, entonces se caigan en mi zona Ya es hora de gobernar, entrega ante tu cuero Nanana, es la campeona y esto es lo que te incomoda Ya es hora de atacar, ruir como metralladora Ya es hora de eliminar, entonces se caigan en mi zona Ya es hora de gobernar, entrega ante tu corona Nanana, es la campeona y esto es lo que te incomoda Ahora entiendes, que digan lo que digan Nunca son los imponentes, hagan lo que hagan Sufrir, dar un paso enfrente, ponete fuertemente Consistente, consistente, ataco que me enfrentan El cielo que es inconsciente, iré por el frente Baja de esa nube, ríndete, busca tu muerte Todito lo que es su metal, yo siempre no te atiende Lo pasado es pasión cuando nos ruñan en tu presente Ya es hora de eliminar, entonces se caigan en mi zona Ya es hora de bailar, entonces se caigan en mi zona Entraga ante tu corona, nanana, es la campeona Y esto es lo que te incomoda Ya es hora de atacar, ruir como metralladora Ya es hora de eliminar, entonces se caigan en mi zona Ya es hora de gobernar, entrega ante tu corona Nanana, es la campeona y esto es lo que te incomoda Ya es hora de bajar, entonces se caigan en mi zona